Aquí voy La Bantón En la guagua se siente el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que no voy Y se va la maca, la maca, la maca, la maca, la maca, la maca, la maca Y se lo entiende en el mismo que el fruto Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás, contigo tengo que apresar La maca, 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 la maca Quinto, lo pide, lo pide ¿Eh? ¿Entendió? Sí, entendi